¿Crees en los ángeles? Yo sí. Creo en Dios como cristiana, creo en Cristo Jesús, creo en el Espíritu Santo y creo en las maravillas que Dios ha creado, ¿no? Y creo que Dios vela por ti en la noche, siempre, siempre vela por ti. Así que que tengas una excelente noche, que Dios te bendiga. Recuerda que Dios te ama, donde quiera que estés. Dulces sueños, Dios te bendiga.